Un saldo de dos personas lesionadas dejaron la tarde de este lunes los accidentes de dos patrullas registradas en menos de media hora en la capital michoacana. El primer caso se registró a las 15.30 horas en el cruce conformado por el Libramiento Oriente y Avenida Madero, entre una camioneta tipo panel color blanca con número económico 005 y placas 91668 de la Secretaría de Seguridad Pública que trasladaba a un preso al hospital a recibir atención médica, y una unidad tipo Voyager color morada con gris con placas MDH 2688 del Estado de México. En este caso no se registraron lesionados, sin embargo el reo que era trasladado al hospital, a pesar de estar visiblemente imposibilitado para caminar, fue obligado a trasladarse a otra patrulla apoyado solo por una andadera, bajo la mirada de los patrulleros que al parecer originaron el accidente por pasarse un alto. El segundo hecho se registró minutos antes de las 16 horas en el cruce del Boulevard García de León y Juan B. Ceballos, donde la patrulla de la Fuerza Ciudadana con número 4176 al parecer también era conducida a exceso de velocidad y se impactó contra la combi del Servicio Público de la Ruta Café con número económico 32, provocando lesiones no graves a dos pasajeros que fueron atendidos en el lugar. En ambos casos se requirió la presencia de personal de peritos para deslindar responsabilidades. Para Quasar TV, Sandra Sainz.